Muy bien, los temas ya están presentados, 5 minutos pasan de las 21 horas, comenzamos esta segunda quincena de enero ya, lunes 15 de enero, con todos los temas que les habíamos anticipado ahora empezando a desarrollarlos. Y nos vamos hasta el departamento de Las Heras, porque allí, este mediodía, ocurrió una verdadera tragedia que dejó como víctima fatal a un joven que trabajaba como delivery. Estas son las imágenes del hecho y para mayores detalles la convocamos nuevamente a Antonella Farías, que ha estado trabajando la información. Anto, contanos. Bueno, estábamos dando cuenta de una persecución policial que terminó con el peor desenlace, una víctima fatal de tan solo 36 años. Esto ocurrió en el barrio Infanta de Las Heras, alrededor de las 14.30, en la intersección de calle Cortázar y Ceballos. Pero vamos a ir un poco más atrás y vamos a hacer una reconstrucción de los hechos, porque primero llamó una persona al 911 y alertó la presencia de un sujeto sospechoso en el barrio Jardín Aeroparque, también de Las Heras. Dos policías se trasladaron al lugar en un móvil 3746, ubican a este individuo sospechoso que se trasladaba en una bicicleta e hizo notar este hombre que estaba armado. Cuando el hombre nota la presencia policial, decide emprender su fuga y es en ese momento en el que se desata esta persecución policial por calle, Julio Cortázar, hacia el norte, en dirección al barrio Infanta. El seguimiento fue bastante complicado porque este sujeto decidió escabullirse por pasajes bastante estrechos para poder tomar distancia de la policía. Entonces el móvil tuvo que hacer un rodeo por la zona hasta que lo volvió a encontrar en la calle Cortázar. Al llegar a la intersección con Estanilado Ceballos es cuando se da este choque fatal que estamos dando cuenta entre el móvil y la moto de este delivery que era ajena a este hecho, a esta persecución policial y que se dirigía por esa misma calle en dirección hacia el este. Producto del impacto de la moto con la parte delantera del lado izquierdo de la patrulla, el delivery, un joven de 36 años, identificado como Matías Alberti, salió despedido hacia una acequia y quedó inconsciente. De hecho, en la zona que estamos viendo ahora en pantalla, la zona que está delimitada, es donde terminó alojado este joven de 36 años. Fuimos hasta la zona, de hecho, Bani, pudiste estar ahí a charlar con vecinos y los mismos vecinos decían, sentimos el impacto, todos salimos a la calle, pero la ambulancia del SEC tardó unos 40 minutos en llegar hasta el lugar. Una vez que los médicos se hicieron presentes en la zona, constataron el deceso de este joven de 36 años y tenemos que, lamentablemente, sumar esta víctima fatal al saldo bastante trágico que ya se registra en el 2024. Si hablamos del estado de la causa, el hecho quedó a cargo de la Oficina Fiscal 5, que investiga este caso como averiguación por homicidio culposo. Antonella, mira, si te parece, porque hay muchos aspectos a tener en cuenta en una investigación de estas características, sobre todo aclarar por qué la ambulancia se demoró tanto, ya lo vamos a indicar a continuación. Pero primero, escuchemos a los vecinos, porque tiene que haber sido fuerte el impacto, imaginamos. Totalmente. Estaba justo haciendo la comida, estaba en la parte de la cocina y se sintió el impacto, pero fuerte, fuerte, fuerte. Y ya cuando salí, nada, estaba el chico, voló mucho. No se escuchó frenada, nada, el impacto solamente. Y fue fuerte. Salí y justo, bueno, los policías estaban mirando al chico que estaba tirado en la sequía, adentro, y los vecinos salieron también y nada, nadie pudo ayudar. Estaba metido un policía en el accidente y parece que se comunicó con los compañeros y llegaron rápido, rápido. Llegaron varios móviles y la ambulancia llegó a los 40 minutos. Lo del chico fue en el instante, no se movió nada el chico. En el momento parece que falleció. Un vecino ahí al fondo estaba comprando acá la vuelta y me comentó que, nada, los dos venían rápido. Que lo primero que se escuchó es el estallido. Y ahí salieron todos a ver lo que había pasado. Y ahí nomás llegó la policía y móviles y móviles. Nos roban mucho por acá en realidad, pero de pasar cosas así, no. Eso es la primera vez. Esto era, claro, una persecución policial. Claro, al parecer sí. Horrible lo que pasó, pero bueno, nada. Los veo conmocionados a los vecinos. Sí, es que fue muy fuerte lo que pasó, horrible. Así que bueno. Bien, vamos a aclarar primero que la ambulancia demoró 40 minutos en llegar porque cuando se informa el hecho policial al 911, la víctima, que resultó ser víctima fatal, ya se encontraba sin vida, no había nada por hacer. Por lo tanto, la ambulancia podía demorarse. Así lo entendían desde el Servicio Coordinado de Emergencias. Y es por eso que no resultó una emergencia para salvarle la vida a esa persona que falleció producto del impacto de manera inmediata cuando su cabeza golpeó contra las paredes de la sequía en la que cayó tras el impacto. Ponenos al tanto, por favor, Antonella, de la investigación. Si hay alguna persona aprendida, si se ha podido avanzar y qué fiscal tiene a cargo la causa. Hasta el momento la causa ha quedado en manos de la Oficina Fiscal 5 que está investigando este caso como averiguación por homicidio culposo. Dato no menor es el que también decían los vecinos. Ambos venían muy rápido, venían a alta velocidad por una zona en la que no suelen transitar. Estamos hablando de un barrio, ¿no? No es habitual tampoco que los vehículos circulen a alta velocidad en esa zona. Y bueno, se dio una intersección en la que los dos vehículos venían a alta velocidad. Lo que le termina provocando que el delivery termine volando hacia la sequía y ahí quede inconsciente, ¿no? Muchísimas gracias, Antonella. Y nos vamos a quedar hablando de siniestros viales. Porque han pasado apenas 15 días de este nuevo año y el saldo de personas que han muerto en siniestros también asciende a 15. 15 fallecidos en 15 días de lo que va del año. Este motociclista que falleció, que te contaba Antonella, terminó de engrosar la lista. Mirá. El primero de los hechos sucedió este lunes a la una de la madrugada en el Parque Metropolitano. La víctima fatal fue identificada como Gabriel Ferreira, de 23 años. El joven iba a bordo de una moto y, por razones que se tratan de establecer, perdió el dominio, cayó al asfalto y murió al golpear su cabeza con el cordón. Horas más tarde, cerca de las 6, en Palmira, se produjo otro incidente con saldo fatal. Un joven de 20 años, también a bordo de una moto, iba por acceso oeste, hacia el oeste, y por causas que se investigan, chocó con la parte trasera de un camión que estaba estacionado en la banquina. Tras el golpe, terminó en la mitad de la calle y fue colisionado por otro camión que se dio a la fuga. La víctima fatal fue identificada como Tiziano Lavizari, de 20 años. Con estos dos hechos, sumado al del lunes por la tarde en el barrio Infanta, ya son 15 los muertos por incidentes viales en 15 días. Es decir, prácticamente un muerto por día. Los especialistas advierten que en todos los casos hay errores humanos. Estamos viendo una incidencia muy importante, por ejemplo, del alcohol en la conducción, lo cual no es para nada bueno y es uno de los factores más dañinos. Por eso insistimos tanto nosotros desde las AES en el tema del control, fundamentalmente el control. Se están haciendo controles de alcoholemia, pero hay que insistir mucho más porque eso es muy importante. Por otro lado, la velocidad, por ejemplo, la imprudencia en algunas rutas. Hay algo que yo no veo desde hace tiempo, que es el uso de los radares en puestos dinámicos, en puestos que vayan cambiando de un momento a otro y que entonces el conductor no sepa exactamente dónde va a estar el radar. Desde las AES insisten en la necesidad de los controles y las sanciones, pero antes la educación vial. La formación desde la escuela, por ejemplo, que recién ahora se está haciendo, no hace mucho tiempo, pero ahí empieza. Lo que pasa es que la formación no es algo que va a dar un resultado.